Sí, aprovechamos la tarde de hoy con la inauguración del Parque Infantil de aquí de Sambra, que también está denominado Cicimbrio, como el equipo de fútbol de esta aldea. Y bueno, pues qué decir de este equipo que hace dos años aproximadamente comenzó su andadura y que continuamente y cada día más apostando por el deporte de los niños en las aldeas siguen fomentando el deporte de los más pequeños y poniendo siempre en valor también las instalaciones con las que aquí contamos, que también hace poco tuvimos una reunión con ellos y que ha servido también para ellos ponerme en conocimiento de las demandas de estas instalaciones deportivas que aunque se encuentran en perfectas condiciones, pero siempre hay algunas cosas que hay que seguir mejorando. Para en el 2018, en septiembre, bueno, un poco antes, en el verano, se apuntaron unos pocos de niños a lo que es la liguilla esta de verano que hace en rute y unos padres nos propusimos, por qué no, a juntar el equipo, los niños y formar aquí un equipillo. Entonces, en septiembre, decidimos entre unos padres crear el club. De 20 que había, pues de 20 y dos categorías, pues llevamos ya, pues ahora rondamos los 60, que va desde Prebenjamines hasta inclusive equipo femenino y veterano, equipo de veteranos. Además de Sambra, ¿de dónde componen el equipo? Pues hay niños de rute, de los llanos, de Don Juan y del nacimiento de Sambra, aparte de los de aquí. Un club que está bastante estructurado, no solamente en esas categorías inferiores, sino también en la directiva. ¿Cuánto tiempo la conformáis? Hay mujeres por lo que estamos pudiendo comprobar también, ¿no? Sí, la directiva la formamos cinco, luego también tenemos colaboradores, ayudantes, los entrenadores y poquito a poco queremos intentar a ver si, sobre todo con lo que es el femenino, ya que en rute tampoco hay un equipo femenino, intentar tirar también un poquito para rute para que conozcan también lo que es el equipo femenino, lo que vamos haciendo nosotros aquí. Ya que el pueblo es muy pequeño y tenemos 14 jugadoras, que eso ya es un logro para un pueblo tan pequeño como este. Pero claro, nos hace falta todavía más, porque es, por ejemplo, un equipo senio, ella es componente también del equipo, yo, pero para un equipo senio que es el fútbol once, necesitan mínimo 20 jugadoras y aquí sí es que es imposible. Entonces queremos un poquito tirar para rute, aparte de que nos hace falta. El campo está bien, pero más dimensiones, porque este no tiene las dimensiones que corresponden para ya el tema de federarse. Eso le iba a preguntar, el siguiente paso que sería federarse, ¿de qué depende? ¿De que haya jugadoras suficientes para cada sección? ¿De contar con un campo también homologado? Ambas cosas. Lo primero de todo es que si no tienes un campo con las dimensiones reglamentarias, no puedes federar un equipo. Aparte de que en un entrenamiento, un córner que saques de aquí es como si sacaras del doble en un campo normal. Aparte que te hace falta jugadoras. Pero claro, si no tienes el campo tampoco, tendríamos que tirar para rute. Para poder federar un equipo, ahora mismo, hoy por hoy, podríamos entrenar aquí, pero aparte necesitaríamos otro día para entrenar en rute, para que los niños se acostumbren al campo, porque es que varía muchísimo. En relación al equipo femenino, esas 14 jugadoras de las que hablo, el principal problema de Ambas, es que me imagino que no son todas de la misma categoría, ¿no? Claro, está. Hay niñas desde 7 años, por ejemplo, hay una que está jugando ahora, María del Mar, ¿dónde está? Ah, de portera, está ahí de portera. Y luego, de mayores ya, no digo la edad, pero bueno, más grandes sí ya. No, hombre, que de ahí para adelante, desde 7 años hasta 40 rondamos. En el mundo del deporte se habla siempre mucho de la rivalidad local. Si siempre es un rival de rute calidad, ¿o podría ser en el futuro un complemento de rute calidad? Un complemento, ni mucho menos al revés. Nosotros desde que hemos empezado, yo he estado en contacto con el presidente de rute calidad y siempre han tenido muy buenas, vamos a decir nosotros, los entrenadores, de venir aquí incluso a jugar amistoso con nosotros, cuando la verdad que se arriegan por equipos que están federados, venía a jugar un amistoso, los niños se pueden lesionar. Siempre, siempre han estado ayudándonos en todo, dándonos consejos, pues mirarse esto, para acá, para allá, siempre, en todo. No es ni mucho menos un equipo rival, al revés. ¿Podría ser hasta un filial en el futuro? Sí, sí, claro. Ellos no tienen ahora mismo equipo femenino, nosotros podemos trasladarnos allí, intentar que se haga un equipo femenino. Hombre, a mí me gustaría que se siguiera con Cisimbriun Guerreras, como lo tenemos puesto nosotros. Y lo mismo que nosotros animamos a que otros niños, porque no tenemos la posibilidad de federar ahora mismo, no tenemos suficientes niños ni de eso, de animarlos siempre a que salgan fuera, sobre todo los mayores. Los más grandecitos, incluso hay niños, ahí tenemos cuatro o cinco niños de aquí que han ido a ya categoría infantil, juvenil, a rute. Hablaba antes también fuera de micrófono con el presidente, de otro equipo de las aldeas, como es el llanense, pero parece que tienen objetivos muy distintos. El llanense está quizá más volcado con el fútbol senior, con jugadores que no tienen llegada a una edad salida. Vosotros vais justo a lo contrario, justo a la base, ¿no? No, sí, nosotros ahora mismo funcionamos como escuela, como escuela para formar a los niños, porque no podemos aspirar más por eso, porque nos faltan muchas cosas. Aparte de niños, nos faltan ya lo que te digo, las dimensiones del campo, por el tema de que lo exige la federación, fuera de futbol sala sí, tiene las dimensiones, pero al ser futbol siete no. Entonces, el llanense va más senior, también ten en cuenta que en los llanos hay poquitos niños, pero bueno, nosotros tampoco tenemos mucho, intentamos acaparar de un sitio, de otro, a ver, pero claro, es que es muy complicado, y más habiendo en rute, rute calidad como está, pero bueno, siempre hay posibilidad que hay niños que a lo mejor están empezando, rute tiene equipos federados y van un poco más al tema de, a lo mejor de competición, y nosotros pues de escuela. Lo importante es captar esa base de las aldeas, ¿no? Claro, claro.